Ay, maestro, ¿ya le contó usted a su mamá lo que hace todas las noches con esos labios? No se los vieras, corazón. Yo a esos labios les pongo departamento. ¿Ya vieron ustedes? Qué fino y qué elegante. Es nuestro letrero que dice La Cash of Fire. Aquí en la faula vivimos, ¿cómo les diré? De otro modo. Pero no se preocupen. Van a ver qué bonita se pone la cosa. Ustedes, nada más tómense un traquito de champaña. Y abran bien los ojos. Díganme, ¿qué es lo que ven? La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de los Cáceres. ¿Qué es lo que os parece? Ya, tra 91. Los Cáceres de los Cáceres. ¿Qué es lo que ven? Falante 3. La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de los Cáceres. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.